Hola chicas, de hace un 24 horas conmigo, empieza mi día a las 11 y media, así que a acompañarme. Hola chicas, estoy haciendo de comer, estoy haciendo fritos y arroz y ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, me voy a sacar una ropa, que no sé qué ponerme, no sé ni dónde voy, pero bueno. Luego cuando está arreglado, planearé algo, así que acompañarme. Mirad chicas, estos son los dos haces que elegí, que no sé ni dónde voy, pero bueno, luego que al me arregle, ya pensaré algo. Yo chicas, me alisa el pelo hasta la mitad porque lo tengo súper bufado y me quiere hacer esta plancha, me la quiero hacer. O sea, que me la he realizado con la plancha hasta aquí y luego allá abajo, me hago esto. Mirad chicas, queda así, pero que me estoy bebiendo del calor. Ahora tengo la piel súper mal porque, mira, me ha salido de un grano, pero a mí como me da tic verme granos, me los quito. Me queda rojo, pero bueno. Me dejo macho en fuera. No, todo esto es corto de casera. Quedan súper bonitos. Y luego cuando ya están fríos, los separas y quedan súper bonitos. Bueno, me hago esto pelo, esto y vuelvo, porque si no se me hace eterno. Voy a separar los pelos. Sí, mucha calor. Y me voy a echar la caca. Y cuando me termine todo el pelo, logramos. Pues mirad chicas, así ha quedado. Me ha quedado un poco raro el flequillo porque me hizo una decoloración y me ha quedado el flequillo chuchurrillo. Pero bueno, luego a arreglarse cambiará algo. Bueno chicas, me voy a maquillar. Tengo súper mal la piel porque me era más frío para aquí como una reacción. Pero bueno. Y aquí me ha pecado mosquito. Me voy a quitar las cejas. Esto de aquí abajo y esto con esto. Me voy a echar un poquito de crema. Y vuelvo. Bueno, me las quito y vuelvo mejor porque si no me puedo cortar. Bueno chicas, me voy a repasar las cejas. Y esto de aquí del pico con sombra marrón oscuro. Y ahora, espérate que primero lo voy a buscar porque no sé ni dónde lo he tirado. Que es como un pincel con color. Mira, espera. Mira, esto que es de technique que es brown gel. O sea, si da gel. Y me lo repaso así. No sé por qué se ven como celpúos. Pero bueno, ahora tengo que corregir. Ahora me las corrijo. Y os vemos el resultado. Me lo voy a corregir con este correcto de fit me. Fit me. O como se diga. Que ahora me quiero hacer la super bilingüe. Pero que. Nanay. Dima y bling. Con una brocha plana. O plana. Así más fácil. Y me lo corrijo. Así. Así. Y me lo hago lo mismo en esta ceja. Luego por arriba. ¿Sabes? Para que no queden tan gordas. Porque las cejas gordas no me gustan nada. Y en fin. Y con la base que uséis. Que yo no sé cuál usar. Voy a hacer el pito. El pito. El pito. La de Wet n Wild. En el tono. Golden base. Me lo voy a corregir por encima. Así. Cojo un poco. Me lo corrijo y vuelvo. Porque como me las correjan en el móvil. Me las hago chueve. Bueno chicas. Me las voy a difuminar. Que me las veo muy oscuras. Aquí adelante. Parece que tengo un cepudo. Así que ahora vengo. Bueno. Me las voy a dejar así. Aunque no me gustan nada. Porque me las veo muy raras. Pero bueno. Luego cuando me eche el maquillaje y las sombras cambiará. Supongo. Bueno chicas. Así han quedado. No me han gustado la verdad. Me las veo muy raras. Muy negras. Muy. Aquí muy oscuro. Pero bueno. Luego cuando me eche el maquillaje. Supongo que cambia. Y ya. Me voy a hacer un ahumado con esta paleta. Que está un poco sucia. Pero bueno. A ver. Espera. Voy a colocar un poco esto. Porque me estaba muy ansiedad. Voy a usar este color. Y ese. Así que los me creo. Lo disco menino. Voy a hacer el fumo. Lo difumino y vuelvo. Bueno chicas. Me he echado sombra negra en el párpado móvil. Y ahora la difumino. Que en verdad se hace como un lápiz. Pero. Hay que confiar en el proceso. Lo voy a difuminar con esta brucha. Así. Me lo difumino y vuelvo. Bueno chicas. Voy a pegar mis pestañas. Que ya me he hecho el delineado. Voy a pegar estas pestañas. Espero 20 segundos a que se seca. Haciendo así. Y me la pego. Voy a echar mi serum. Que ya me he limpido la piel. Y me voy a echar serum. Creo que primero va el serum. No sé si es que la crema entra tanto. Y si me equivoco. Decirme en los comentarios. Y voy a dejar que la absorba mi piel. Y ya me he hecho la crema. Ahora me voy a echar esta crema. Que es la de CeraVe. Y voy a dejar que absorba. Y me he hecho esto. Que a mi me encanta como me queda la piel. Porque me queda muy jugosa. Es fijador. Pone que es fijador. Pero vamos. Yo cada vez que me lo he echado. Cuando ya he terminado. Se me ha quedado como escurría la pintura. Así que me lo he hecho antes. Voy a usar esta base. Bueno. Voy a echar un poquitino. Y me voy a echar un poco de la de Truscan. Y ya. Me lo difumino y vuelvo. Voy a echar este contorno. Y me lo difumino. Y vuelvo. Y me lo difumino. Y me lo difumino. Y me lo difumino. Y ya está. Y ya está, chicas. Pues con la bombilla. Bueno, chicas, me voy a vestir. Y ya no sé qué hacer. Es que todavía es pronto. Son las 7 y 11. Me voy a vestir y voy a hacer cuatro textos. Pues nada, chicas. He estado ahí con las niñas. Y voy al chino. Y luego, pues ahora en un rato, me voy a ir para mi barrio. Y me pondré con las niñas ahí. ¡Ay, la zapatilla! Ya, vale, no, ya. Pues mirad, chicas, ya habéis visto la antes y ahora estáis viendo el después, cómo llegamos a casa. Empapadas, porque nos hemos estado buscando en lo de... ¿Dónde se hicieron? Sí. En los lavadores de los coches y mirad, hemos terminado. Y en fin, chicas, que ya llego a casa, me baño, me pongo un pijama y nos vamos a una peli a dormir.